hasta los pasaportes de una familia. Estas imágenes corresponden a un robo ejecutado el pasado 28 de julio en la calle Los Economos, en La Molina. Los autores del atraco, para la policía, serían integrantes de una banda criminal de robacazas involucradas en otros hechos delictivos. En sus manos, llevan televisores y bolsas de rafia, en las que llevan cada uno de los objetos de valor y documentos, entre ellos, los pasaportes de toda la familia que seleccionaron para meter en este auto que dejaron estacionado en los exteriores del inmueble. Sin embargo, antes de marcharse, los delincuentes nuevamente vuelven a ingresar a la casa para revisarla por última vez. Cuando emprenden la huida, la cámara capta cómo el hombre baja por las escaleras, pero esta vez mostrando su rostro. Este detalle, según el coronel Montúfar, fue clave para identificar a estas dos personas. A estos sujetos que vienen realizando una serie de latrocinios conocidos como El Gordo, que simplemente se llama Llanos Flores Ángelo, alias El Gordo, y felicita Puyo Bacha, de 34 años, alias La Trampa. La detención de Ángelo Llanos Flores, quien tenía una orden de captura vigente por haber participado en el robo de una casa en Cañete, se efectuó el viernes 9 de agosto en su casa ubicada en El Agustino. Tiene una captura vigente por hurto agravado y solicitado por el juzgado de investigación preparatoria de Cañete. Junto a él se encontraba su pareja, Felicitas Puyo Hacha, una mujer que cuenta con antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Nosotros hemos intervenido en flagrancia delictiva por posición de municiones de arma de fuego y por posición de sustancias prohibidas, en este caso drogas. Solamente lo estamos investigando por esos delitos. Ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para así determinar la cantidad de hechos en los que estarían implicados.